¿Qué día es hoy chicos? ¿Cómo? ¿Qué día es hoy? ¿Domingo? Hoy es domingo, 2 de diciembre 2 de diciembre, estamos acá en Villa Gesell Punta etapa, circuito Nike, 2007, Villa Gesell Villa Gesell, última de este año Ayer el día estuvo excelente, hoy ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a hacer 21 kilómetros 21.5 21.5, punto 7, dice Después Claudia con su super GPS Le vamos a hacer el chivo, Garmin Acá seguimos con otro chivo, la Forescore Hay que ver quién se lleva la camioneta esta Hoy se define Si se la lleva un argentino, un chileno Creo que están en los 5 primeros Y le saca una foto a la Forescore Bueno, yo vestida así, toda sensacional Porque me voy a recagar de calor Súper deshidratada Para colmo estoy ardida Tengo la espalda roja vivo Así que bueno Estamos yendo para la alargada Ay, el mar Como me estaría metiendo el agua ahora Ya Pero no Después ya me voy a meter Espero no repique la camioneta No